Retornamos a Santiago, en esta ciudad, el ministro de Defensa y el director general de la Policía encabezaron el acto de relanzamiento del Plan de Seguridad Interna y Ciudadana. Luis Domínguez, con más. La actividad se llevó a cabo en la sede de la Segunda Brigada del Ejército, con la presencia masiva de los altos mandos militares y alistados de las instituciones armadas del país. El ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, y el director de la Policía, Mayor General Nelson Peguero Paredes, destacaron que el relanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana responde al clamor de la población. Las tropas de las Fuerzas Armadas apoyando a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia y apoyando a la ciudadanía de Santiago para que puedan trabajar tranquilos, para que las grandes empresas puedan continuar el desarrollo de la ciudad de Santiago. Agradezco profundamente la generosidad del ministro de las Fuerzas Armadas, el cual hoy pone a disposición de nosotros una gran cantidad de efectivos de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas para conjuntamente combatir las amenazas que hoy en día tenemos. El relanzamiento de este Plan de Seguridad Ciudadana aquí en la zona norte incluye la incorporación de más de 500 nuevos efectivos militares. Luis Domínguez, Telefuturo.